¿Cómo se consigue los papás? Estos chicos aquí en el Atalaya, en este hotel, de verdad que están de lujo, con unas actividades increíbles. El Instituto Nacional de Idiomas ya lleva mucha trayectoria, que además cada vez son más las personas que se ponen en sus manos para aprender cualquier idioma, porque tienen de todo. Vamos a hablar con Wendy, que es la directora de Camping, de Campamento, y ella que nos diga que hay un gran equipo detrás, que iremos viendo también a lo largo de este reportaje. Bueno, Wendy, buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Y nosotros estamos encantados de estar aquí, porque las instalaciones son preciosas y vemos cómo los niños se lo pasan de bien y aprenden, que eso es realmente el objetivo, ¿no? La verdad que sí, yo creo que a veces no se dan cuenta que están aprendiendo, pero efectivamente están aprendiendo inglés o español, que pueden elegir el idioma que quieren aprender. Y muy bien, la verdad que estamos en la quinta semana ya y pasando súper bien, sí. Hay muchas ediciones ya de campamento del Instituto Nacional de Idiomas, aunque es una academia todo el invierno, que ya sabemos que hay profesores bilingües de todas las nacionalidades, tanto ruso, chino, bueno, que me ha parecido interesante estas entrevistas. Pero bueno, en esta trayectoria vamos a hacer referencia, también hoy hacemos un balance de los años que lleva el campamento, cómo comenzaste, los niños que empezaron, que esos son datos curiosos, ¿no? Sí, estamos en nuestro séptimo año del campamento de verano y yo he estado en todos los años, tanto Julio Morales que yo, el director de nuestra academia, y muy bien, la verdad que muy bien. Cada año yo creo que lo hacemos un poquito mejor. Y siempre hemos estado aquí en Atalaya Park porque la verdad que es un hotel fantástico para hacer ese tipo de cosas, porque tiene mucha calidad y también mucho tamaño, podemos realizar muchas actividades. Pero lo que yo me alegro mucho, especialmente este año, que tenemos muchas nacionalidades, Elena, que tenemos niños de Rusia, tenemos de Inglaterra, Irlanda, España, Francia, Kuwait, Arabia Saudita, Marruecos, hasta que hemos tenido chicos de Bulgaria, de muchos países, así que está muy bien porque tiene que comunicarse en español o en inglés, que es justo lo que queremos. Sí, así ven todo Marbella porque desde aquí, fíjate qué vistas tenemos, que vemos ahí todo este paisaje, con esta montaña de la Concha y el mar aquí al lado. Y así ellos ven también el ecosistema que tenemos aquí, también Andalucía, ¿no? También todo influye y todo es cultura. Sí, a los niños les gusta mucho. Y todos los sábados hacemos excursiones, Elena, que hemos ido al Selvo Marina, Selvo Aventura, hemos ido a un museo de aviación y Crocodilo Park en Málaga, y este sábado vamos al Aquapark. Y los niños se pasan geniales, sobre todo los que vienen de países más fríos, flipan, la verdad, con lo que tenemos aquí. Bueno, la verdad es que dentro de todas las actividades, vamos a mencionarlas todas ellas, aunque, bueno, pues luego hablaremos con los compañeros, la subdirectora, para que nos cuente ya en qué consiste cada actividad. Pero sí, genéricamente me gustaría saber con cuántas actividades contáis dentro de la clase del horario. Difícil de contar cuántas actividades tenemos, pero básicamente el día se divide en dos horas de clase de idiomas, aquí arriba, en las salas de conferencia que tenemos aquí, que son muy bonitos. Y luego bajamos al hotel y hacemos muchos deportes, también a veces hacemos manualidades, y eso te lo va a explicar ahora Ana, Ana Benchiquera, la subdirectora. Los grupos son grupos reducidos para poder prestar toda la atención a ellos, ¿no? ¿Cuántos grupos, cuántos niños están ahora en clase en esta semana? Esta semana tenemos alrededor de 50 niños, pero también contamos esta semana también con ocho profesores y monitores. Tenemos este año unos monitores maravillosos. Tenemos un chico muy, muy bueno que se llama Roberto, que ya lleva tres años con nosotros, que le gusta mucho venir. Y la verdad que los chicos se pasan muy bien con él y nos gusta mucho contar con él. Y así tienen los niños siempre atención y ayuda cuando lo necesitan, que es muy importante. Bueno, cuando los niños se marchan, que ha terminado ya su campamento, ¿cómo se marchan? Cuéntanos, ¿cómo son esas caritas? ¿Qué dicen? Lloran a veces. Es un poquito triste, emocional, porque hacen mucho amigo aquí. Sí, sí, la verdad que es bonito ver niños de distintos países intercambiar los números de teléfono y se hacen amigos. Y luego vuelven el año que viene, repiten. Muchos de nuestros niños se han quedado las siete semanas y son niños de años anteriores. Tenemos una alumna ucraniana que ha venido a todas las ediciones del campamento de verano. ¿Has pedido una hasta qué edad? ¿Ustedes se pueden...? Tenemos las edades de 5 a 16, 16, 17. Pero están divididos por su grupo de actividades y edades, para que no se aburen y están haciendo cosas apropiadas para ellos. ¿Qué te parece si damos un recorrido por las instalaciones, las clases, cómo se están desarrollando y también vemos un poquito también del deporte de todos? ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Hablamos ahora con Ana Vinci Guerra, que ella es subdirectora de campamento de este Instituto Nacional de Idiomas, que se lo pasan todos fenomenal. Vale, vamos a ver los niños, las actividades que hace. Ella nos va a definir la agenda de hoy, del día, que es una agenda apretada con muchas cosas. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Elena, ¿qué tal? Pues las actividades que hacemos durante el día, tenemos dos horas de clase por la mañana y tenemos o español o inglés. Las clases se dividen por el nivel de inglés o español que tienen, no por las edades, sino por el nivel. Y después de las clases tenemos unas actividades por la mañana o una hora de deporte y en ese momento sí se dividen los alumnos por edades. Tenemos cuatro grupos diferentes. Tenemos los más chiquititos, desde los cuatro hasta los seis, que son los amarillos, las abejas, que hacen esas actividades más para su edad, como mini park o manualidades, cosas más para su edad. Luego tenemos los camaleones, que son el siguiente grupo de edades y ellos ya hacen un poquito más de deporte. Luego tenemos los más grandes, que son desde los once hasta los trece, que ellos son más de fútbol, baloncesto, voleibol, ping pong. Y luego los adolescentes. Lo que nos gusta a nosotros es dividir por las edades porque ellos hacen amigos, ¿sabes? De diferentes nacionalidades, pero de su edad. Entonces tienen cosas en común, gustos en común, tienen cosas de las que hablar y sobre todo practican el idioma porque es que tenemos niños de todo tipo de nacionalidad. De Rusia, Ucrania, Arabia Saudí, Kuwait, España, hemos tenido alemanes, franceses, muchísimas nacionalidades. Entonces, en esos momentos de actividades, cuando ellos practican el idioma, no solo con nosotros, sino entre ellos. Claro, porque aquí habláis todo el tiempo inglés y español para que aprendan también el idioma. Claro, todos nuestros profesores y nuestros monitores son bilingües para ofrecerles lo que es la posibilidad de practicar el idioma que están aprendiendo. Bueno, y ahora que están todos preparados, todos muy formales, está también ahí el monitor, Alfonso y Roberto. ¿Qué están haciendo esas aprendizas? Pues hoy nos toca estudiar la casa y la gramática relacionada con las cosas que hay y no hay. La verdad es que para mí, Roberto, es un apoyo enorme y que nadie podríamos funcionar sin él. ¿Qué actividades son las que más les suele gustar, que no pueden pasar sin ella? Dicen, no, queremos ir ahora ya rápidamente a esta actividad. ¿Qué es la que prefieres? La verdad es que este año hemos tenido muchísimo éxito con Arts and Crafts, con manualidades, porque a los niños les encanta. También es que nosotros tenemos un taller de pulseras y eso a los niños y a las niñas sobre todo les vuelve locas. Y es toda la semana, vamos a hacer pulseras, vamos a hacer pulseras. También es un momento de relax, ellos ponen música, ellos conducen un poquito más ese tipo de actividades. Y también les gusta mucho el fútbol a los chicos, todo lo que sea correr y defogar. Esas, digamos, yo creo que son las que más éxito tienen. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la clase, ¿te parece? Vale, muy bien, gracias. Bueno, tenemos aquí a Malena, que está en el campamento disfrutando. Mira la cara de felicidad tiene, Ana. Bueno, es una luna que se ve muy feliz, me imagino, todos los alumnos. Sí, todos los alumnos, todos, todos. Vamos a preguntarle algo a Malena, ¿no? Por ejemplo, Malena, ¿te gusta el campamento? Sí, y mi mamá está un poquito aquí. Ah, bueno, fíjate que ahora estás de veraneo, estás pasando las vacaciones en Marbella. Sí. ¿Y te gusta Marbella? Sí. ¿Y el del campamento, haces amigos? ¿Has hecho nuevos amigos en el campamento? Sí. ¿También muchos? Sí. ¿Qué actividad es la que te gusta más de este campamento de verano? Art and craft. Ahora, ¿tú nos te gustan qué cositas? Art and craft son manualidades. Entonces, los niños, pues, saben, todo lo que es pintar, dibujar, pringarse las manos, esas son sus actividades favoritas, vamos. Bueno, Malena, pues nada, que te lo sigas pasando bien aquí en este campamento con muchos amigos, ¿eh? Gracias, gracias. Y adiós. Adiós. Bueno, Ana, va. Chao. 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 Chao.